Siga sirviéndote muchacha, siga tomando, vamos a lo ser para ti El que te cae el guante y que se lo chante ¡Salud mi gente! ¡Fapos de Ríos! ¡Es la culpa del pueblo! ¡Luis! ¡Esteña! ¡Agrupación! ¡Fapos de Ríos! ¡Fapos de Ríos! ¡Vamos a bailar! ¡Eta linda canciones! ¡Granos éxitos! ¡Y la pena sigue llegando! ¡Para mi amigo José Peña Jiménez! ¡Nubricantes! ¡Listras propias! ¡Y lloran montos! ¡Riva Perú! ¡Riva Perú! ¡José Peña Jiménez! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Gargui Guamán! ¡Por producción Darwin! ¡La casa de los artefactos! ¡Fapos de Riva Potume! ¡Uno a la acción Faricor! ¡Chargüin Rivera! ¡Aquí nos vamos a caer! ¡Con la general de Brucero! ¡Drucero Tavaconas! ¡Vorin Ponto! ¡Salud! 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 Con la mano para arriba, se la panace la mano Los hombres y mujeres Con la voz inigualable Él es Luis Peña, el egredito del amor Para cantar al perigo entero Y ahora te campucho Con la chela para arriba, para arriba Con la chela para arriba, se la chela, se la chela Oye esa alegría, estamos de fiesta Vamos de Ríos La juventud Te meteme la mano en la juventud Así, suena Si yo hoy vengo a buscarte Es porque cuenta me di Si yo hoy vengo a buscarte Es porque cuenta me di Que no puedo olvidarte Ni estar lejos de ti Que no puedo olvidarte Ni estar lejos de ti Habla de Ríos Habla de Ríos Otra vez Recuerda que solo quiero tu amor y felicidad Recuerda que solo quiero tu amor y felicidad Hoy solo quiero amarte Y no me dejes morir Hoy solo quiero amarte Y no me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir por favor No me dejes morir Mi cariño es para ti Mi alma te voy a entregar Revivamos el sentimiento Que a lo lejos se perdió Mi cariño es para ti Mi alma te voy a entregar Revivamos el sentimiento Que a lo lejos se perdió Una vuestecita y otra vuestecita En los sobres y las mujeres Momento para presentar esta voz extraordinaria La voz femenina La voz que encanta y encanta Todo el Perú Y de Catacao, Perú Ella es Rosita Chero Fue difícil decirte adiós Fue difícil decirte adiós Y por nada lo desacabó Y por nada lo desacabó Hoy me siento muy tristecida Hoy me siento muy tristecida Noche y día y sueño por tu amor Noche y día y sueño por tu amor Hoy me siento muy tristecida Mi amor ¿Por qué no te sentí conmigo? Y es que te extraño tanto, tanto dolor Tanto tiempo que pasamos juntos Tanto tiempo que pasamos juntos Sé vivir dos noches de pasión Sé vivir dos noches de pasión Es difícil, no puedo olvidarte Es difícil, no puedo olvidarte Siempre pienso en que volverás Siempre pienso en que volverás Mi corazón me palpitaba Mi rostro desococaba Mis ojos me latinaban Y solo por tu amor Mi corazón me vacilaba Mi rostro desococaba Mis ojos me latinaban Y solo por tu beso Papá de ríos Papá de ríos Ay, Dios mío, esta canción Espérate, amigo Jorjito Teclas Que se nos pueda más allá ¡Jorjito! ¿Dónde estás, amigo? Hinojito Hinojito Pena muy grande dejó tú amor Una herida profunda en mi corazón Cuando tú me decías te amo mi amor, mi alma y mis sentidos gozaron tu voz Hay noches que me despelo pensando en ti, hay días que de pena quiero morir Nunca sabré el motivo que importa ya, hay cosas que el destino no puede explicar Ahora me encuentro muy solo, me siento muy triste, te necesito Te extraño como tu sonrisa, hasta tu mirada como te extraño Lo que se quiere de mi vida, hay que decirlo hoy Porque después de muerto, aunque sufras y llores, no vale la pena Ahora me encuentro muy solo, me siento muy triste, te necesito Te extraño tu voz y tu sonrisa, hasta tu mirada como te extraño Y goza, y goza, y goza, y goza, y goza, y goza Es otra cosa